Oh, viene toda la patrulla, toda la patrulla, viene la p*** madre, toda la patrulla No, wey, me c***é Te va a tirar pa' afuera del mapa, wey Hey, pa, 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 pa Escuchame, arriba, ¿qué estás haciendo? Pa, pa Ah, los que le pego la torre, boluda, la desapareció, espectacular, a ver dónde está No te molines, no te molines, no te molines ¿Qué es eso que estamos viendo en pantalla? Acá me dicen que me van a decir que lo he puesto, le dicen